Los pros tenemos del formato este, como ya os he dicho podéis llevar un montón de libros encima, cosa que si sois como yo y vais leyendo varios libros a la vez os va a encantar porque a mí dependiendo del humor que tenga un día pues me apetece leerme una comedia romántica o una fantasía o cosas diferentes, entonces tener la oportunidad de llevar 500.000 libros aquí dentro pues me hace muy feliz. Otro punto positivo que tiene, que va a pareceros una tontería pero para mí no lo es, es que con este formato no necesitas punto de libro porque el cacharrillo se acuerda de por qué página vas, yo soy una especialista en perder todos los puntos de libro, yo no sé qué hago y además odio marcar las páginas rollo doblando la página, no, 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 sí soy de estas que creo que es un poco sacrilegio, me duele el alma hacerlo, pero es que siempre acabo perdiendo los puntos de libro y uso hasta gomas de todo, o sea de todo para no perderlos. No sé cómo lo hago pero siempre los pierdo, entonces para mí esto es un plus porque es un problema del cual ya me olvido. Resumiendo, creo que es un formato que tiene más pros que contras, la única gran diferencia que hay es, bueno, eso que no es lo mismo tener un libro físico entre tus manos, o leerlo, pasar la página, el tacto del papel, pero si os soy sincera, últimamente que estoy leyendo muchísimo, muchísimo más, sin digital, no lo he hecho de menos y para mí el cambio ha sido como que súper natural, no he tenido ningún problema, leo un montón aquí además, tengo la sensación de que leo más rápido aquí, pero yo creo que es un poco más rápido. Yo creo que es por la sensación de que no voy pasando la página, entonces como que al pasar la página que solo hago así, pues va como que bastante más rápida la cosa. Pero bueno, que entiendo también que es como una sensación así con un poco de nostalgia el no tocar el libro, el no leerlo, que de vez en cuando a mí también me gusta leerme los libros en físico, pero bueno, creo que... Entonces va la diferencia entre el uno y el otro es la resolución de la pantalla, el espacio que tiene en lo que se refiere a la memoria, pero obviamente el precio de cada uno es lo que a veces nos limita a nosotros a tener el uno, a preferir el uno que el otro. Así que obviamente existen las dos opciones. Yo les dejo en el chat, en este caso una página en donde pueden ver las ventajas o no de la lectura digital frente a la lectura física para que revisen toda esa información. Vamos a ver también una biblioteca virtual, lo que es una biblioteca, solo por lo menos por la imagen, donde se pueden descargar libros sobre ese asunto para que también conozcan ese tipo de cosas. Ya, esta es la biblioteca virtual, una de las mejores de aquí del Ecuador. Como verán ustedes, aquí están una serie de opciones de libros. Si yo le doy un clic al libro, lo que va a pasar es la información del libro y me va a decir si lo puedo descargar o no de manera gratuita, porque algunos son libros que solo son para los usuarios de la universidad. Ya, son un solo para los usuarios de la universidad. Entonces, por esa razón, es de la santo de información. Acá está los, en esto la Biblioteca Nacional de España. Aquí está el catálogo de todos los libros que tienen. Y obviamente, cuáles son para formato EPUF y formato, en este caso, PDF, ¿no? Aquí está la diferencia entre algunos formatos. Esto también les voy a poner en el chat. Vamos a leer solo qué es, qué significa el formato EPUF, que es el formato que ahora se utiliza para lo que es digital. Melanie, si me puedes ayudar con la lectura de ese formato EPUF. Cuando nos disponemos a buscar libros electrónicos en internet para su compra o descarga, en la mayoría de ocasiones suelen estar disponibles en formato EPUF, aunque también puede que estén disponibles en otros formatos. Se trata de un estándar de código abierto, desarrollado por el Digital Publishing Forum IDPF, para la publicación de libros electrónicos, y es uno de los formatos con los que suelen ser compatibles la mayoría de e-readers. Un formato en el que se marca el contenido, pero no se delimita su formato. Por lo tanto, es capaz de adaptarse a los diferentes tamaños de pantalla. También es un formato que permite integrar elementos multimedia como imágenes, archivos de audio o video, y que incluso pueden implementarse como un sistema de gestión de derechos digitales, para proteger los contenidos de copias. Listo, entonces es el formato que utiliza normalmente el Kindle y el, para que tengan una idea, entonces, pero no existe, no es el único formato, por lo cual les paso el link de las dos páginas para que investiguen y busquen por sí solos sobre los otros tipos de formatos que existen. Sí, pero bueno, eso es lo que existe sobre lectura digital, y nos estamos acercando un poco a eso, en lo que se refiere a lectura virtual. Después tendremos ya que leer ya, comenzar a leer los libros físicos que tenemos en casa, porque ya nos quedan solo esos dos libros. Obviamente, para el uno se acerca la unidad y el otro tiene que ver con la filosofía, así que el de la filosofía, que es el de Nietzsche, lo vamos a dejar para el final, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Eso es lo que existe. ¿Algún criterio más? No sé si Stanley me puede decir, ¿te gusta más la lectura virtual que la digital? A mí me gusta más la, o sea, la física. ¿Ya, por qué? Porque, o sea, es como que le podemos sentir al libro, y es como que estamos acostumbrados desde pequeños a usar así el libro, ver el libro, sentir el libro, y leerlo así. ¿Sabías del conocimiento de los dos aparatos? No, no sabía recién mi interés. ¿Ya? ¿Qué te parece haberlos conocido? Que es algo novedoso para las personas que leen mucho, así, que quieren llevar muchos libros, y leen demasiado todo el tiempo. Ya. ¿Cristian? ¿Prefieres la lectura física y la digital? Yo prefiero la física, porque creo que estar ahí, como dijo la chica, es más, más bonito, más, hasta más relajante para los ojos. Porque, yo sí he leído así, como que, ¿cómo me han visitado eso? Yo, como vean, necesito de eso, he visto. Por favor, en clase. Eso, por eso es que obligan a prender las cámaras, chicos. No sé quién está de ustedes molestándole al lado a Cristian. ¿Sí? Siga, por favor. Bueno, ok. Que, para mí, como yo leo así, veo anime, hay mangas, o sea, también no veo las tijeras, y sí, sí me ha entrado la curiosidad de ver, y no, no me ha gustado ver. Pero, prefiero así, comprar un libro y no, no ver ahí en el teléfono, ahí. Aunque ese aparato, no creo, no, no me gustó a mí, nada, porque es muy, solo es para libros, y sí. Es que, obviamente, está diseñado para eso. Y creo que no da tantas opciones de... Está diseñado para eso, o sea, para descargar libros y para llevar más libros en uno solo. Viste que en el video, en este caso, la persona, la chica le trata como si fuera enamorado al libro en sí, ¿no? Le dice Ricardo y le dice que es su novio, ¿sí? Entonces, está diseñado para eso. No, obviamente, el meterte a una red social mientras estás en la tablet, a veces te llega una notificación, como ahorita te acaba de llegar, y eso te está distrayendo de lo que debes hacer. Entonces, obviamente, el libro, este reader o a Kindle, lo que busca es que te concentres netamente en la lectura. Entonces, si tú quieres leerlo en un celular, lo puedes leer en un celular, pero obviamente eso te va a distraer. Obviamente, el diseño del aparato es para que te concentres y estés en la lectura. ¿Sí? Pero, 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 yo pienso que es más bonito tenerlo, aunque ahí también se distrae. Ya, sí, claro, depende mucho de criterios. Lo bueno es hacerles conocer para que sepan que eso existe, porque si no, obviamente, sería, en este caso, ocultarles el mundo que está en sus manos, ¿no? Sí, ustedes tienen un universo enorme en sus manos, y si el profesor no está para guiarlo en esta búsqueda, obviamente, después ustedes van a encontrar cosas que no deben hacerlo, ¿sí? Y eso creo que por eso les estoy mostrando estas lecturas digitales. Bueno, me voy a, voy a dictar las cinco preguntas de recuperación para que puedan algunos recuperar las notas. Algunos que por ahí me están mensajeando sobre el asunto de cómo mejoro mis notas, cómo recupero mis notas. Voy a dictar cinco preguntas sobre lo que hemos visto en clases. Y después, sí, voy a requerir unos dos criterios más después de lo que me queda de clase. No son las doce, tenemos quince minutos todavía. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Por qué la fierecilla domada busca mostrar los convencionamientos? De dominio, los convencionamientos, convencionamientos con V, ¿no? ¿Busca qué? Mostrar los convencionamientos con V, ¿por qué la fierecilla domada busca mostrar los convencionamientos? ¿De dominio entre las parejas? ¿De dominio entre las parejas casadas? ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿Por qué Shakespeare? Es el autor de la obra, ¿no? ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué Shakespeare quiere mostrarnos un personaje que termina dominando al hombre? ¿Por qué Shakespeare quiere mostrarnos un personaje que termina dominando al hombre? ¿Qué termina? ¿Qué termina? ¿Qué dijo el diseño? Dominando al hombre. ¿Cuál es tu criterio sobre la lectura digital y la lectura física? ¿Cuál es tu criterio sobre la lectura digital y la lectura física? ¿Cuál es tu criterio sobre la lectura digital y la lectura física? ¿Cuál es tu criterio sobre la lectura física? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Conoces una biblioteca virtual? ¿Conoces una biblioteca virtual? ¿Conoces un formato EPUF? ¿Conoces un formato EPUF? ¿Conoces un formato EPUF? ¿Por qué te acercarías a conocer sea la biblioteca o sea el formato? ¿Conoces un formato EPUF? ¿Conoces un formato EPUF, por qué te acercarías a conocer sea la biblioteca o sea el formato? ¿Conoces sí? ¿Cuál es la estrategia que utilizó Petrucho? La quinta pregunta, ¿Cuál es la estrategia que utilizó Petrucho para conquistar a Catalina? ¿Cuál es la estrategia que utilizó Petrucho para conquistar a Catalina? ¿Listo? Estas preguntas me las pueden pasar hasta el día lunes a este mail de aquí para ver si yo puedo mejorar sus notas fuera de la evaluación, ¿No? Por si acaso, ¿No? Especialmente para lecciones, para una serie de cosas que otras actividades en donde les falten notas y o a aquellas personas que tengan uno en alguna nota, me las pasen al mail, ¿Sí? De manera que yo pueda seguir mejorando sus notas y así recuperar un poco las notas y las actividades que tienen. Ya saben cuál es el asunto de sobre la evaluación sumativa, ¿Sí? Sí, Denis, sí es para que mejoren, ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿En cuántas preguntas mismo dijo? Cinco. ¿Tienes todas? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Alguna más? ¿Alguno le falta alguna pregunta? ¿Lisa, puede repetirme las preguntas, por favor? Sí, me puedo. ¿Todas? No, la cuatro y la demás. La cuatro, en la cuatro pregunté si conoces una biblioteca virtual, si conoces un formato EPUF. ¿Y por qué te acercarías a conocerlo? Solo eran cinco preguntas. Sí, son solo cinco preguntas. Esa es una pregunta completa, ¿No? O sea, claro, en las primeras dos partes tienes que corresponder sí, sí, conozco una biblioteca o no, no conozco una biblioteca o tal, no, no conozco un formato EPUF, me acaba recién de mostrar el profesor. O sea, eso tiene que corresponder al principio. Después, obviamente me dirá, si hubiera acercado sin que mi profesor me lo diga o no me hubiera acercado para, para investigar qué, o sea, alguna cosa, ¿No? Sobre ese asunto, ¿Sí? Esto es una pregunta bastante completa, esa pregunta. ¿Ya lo copiaste, Kerli? ¿Ya? Repito, ¿Alguna pregunta en especial? Criterio general, Katerin, ¿Qué te pareció el aparetito? Dijo Katerin. Sí. Ya, bueno, a mí me pareció muy interesante, bueno, o sea, a mi criterio, a mí sí me gustaría, digamos, tener esa experiencia de leer en este aparato, porque se ve un poco, o sea, o sea, me trajo mucho la atención ya que leer virtualmente es algo tal vez muy difícil, ya que nos podemos desconcentrar con cualquier cosa, pero este aparato no es que tenga muchas aplicaciones o así, sino los libros, entonces creo que no me, a mi criterio, no me desenfocaría mucho de libros si lo estoy leyendo, en eso pienso yo. ¿Prefiere la lectura digital a la física? O sea, no, 50-50, tal vez, o sea, sí prefiero un poco la lectura digital, ya que creo que me interesa un poco más, ya que yo uso mucho la tecnología, y también la física, tal vez, porque ahí puedo saber, y creo que ahí no me desenfocaría un poco, o sea, sí, no es que elija uno. Ya, señor Ramírez. Ah, que esos aparatitos no es la primera vez, o sea, no es la primera vez que me entero. He visto otros, pero no son, no son tal cual, así como estaban ahí. Los otros son solo como para leer periódico, o los otros son solo que tienen un libro, son un libro en el almacenamiento ya predeterminado. En cambio, ese, es que Cristian decía, pero discúlpeme ahí, me equivoqué un poco, Cristian decía que no es lo mismo leer un manga en papel que a un manga virtual. Yo no estoy tanto de acuerdo, aunque sí, el manga de papel es para como coleccionar, pero no vas a encontrar en cualquier papelería, vas a encontrar el libro que tú buscas, o el manga que tú buscas, o el texto que tú buscas, ¿no? Bueno, en cambio, yo sí digo que ese lector virtual tiene como más posibilidades para encontrar el libro que se desea. Sobre ese asunto, sobre ese conocimiento, para Cristian y para Pablo, hay librerías que se especializan en traer ediciones de ciertos mangas para poder coleccionarlos. Sí, obviamente, yo tengo que ir a esa librería a encontrarlos, o sea, por suerte, hace un mes conocí una cerca de mi casa que lo hace, sí, pero hay librerías especializadas para tratar de traer ciertas ediciones especiales, obviamente el costo va a cambiar, sí, pero sí, existe la forma de encontrarnos con esas librerías en las cuales sí podemos encontrar ediciones solo de colección. ¿Sí? Andrea. Maneli, sí. Criterio personal, ¿te prefieres la lectura digital a la física? Medio, o sea, más o menos la digital y más o menos la física. Ya. ¿Qué te pareció conocer el aparato y las posibilidades que tiene? Bueno, en parte el aparato es de mucha ayuda, ya que, como dijo, por ejemplo, necesitamos libros como siete o diez libros y se nos hace difícil de llevar. Entonces, en el aparato creo yo que es más difícil, ya que es algo digital en el cual no nos va a costar tanto de llevar algo así. Ya, gracias. Gaby. 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 Tapapa de Go. Anthony. Gaby. ¿Qué pasa? ¿Refieres un libro digital a un libro físico? No, nada más. Como dijeron todos. Como dirían, dijeron todos. Es más, un libro es muy difícil, siempre que te cae, pero cuando llevas en Amazon Digital puedes verlo y puedes guardarlo en cualquier lado donde quieras, en tu bolsillo o en tu mochila para no llevar tantos libros. Ya. ¿Conocías la existencia de este aparato? No. Ya. ¿Qué te pareció? Me pareció bien. Ya. ¿Alejandro? Para mí, no es que me desagrade, pero yo prefiero sinceramente leer libros así nomás. Una de las ventajas que da eso que dijo de la lectura... ¿Digital? Es que es lo que dijo, que se pueden almacenar muchos más libros sin tener una repisa llena de todo. Pero también como es eso, el problema es que también, aunque no sea así, también se pueden distraer con otro tipo de cosas. Así que sinceramente yo prefiero, yo prefiero los libros, Liz. Está todo bien. Yo también prefiero los libros y prefiero la repisa llena que tiene, que está atrás de Edison, pero llena de libros. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Se nos acabó el tiempo. El espacio hoy en la tarde y el horario de exámenes quimioestales, ¿no? Ya había... Antes de que se acabe el tiempo, ¿puedo hacerme acuerdo cuál era el valor que tenía que hacer yo de la exposición? Se me olvidó anotar, porque estaba en la cabeza y después se me perdió. Está en la grabación de video. Yo anoté el valor de cada uno. Fui anotando, desechando para anotar los nombres de cuáles faltan. Pero pásenme ahorita, por favor. Está en el video de la clase. Yo te paso la dirección de video de la clase ahorita para que anotes. Gracias. Disculpe. ¿Alguna cosa más? Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Gracias. Gracias.